saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día que irán rawi que ha sido uno de los nombres propios futuribles de cara al real madrid femenino para la temporada 2021 2022 pues no no va a jugar en el real madrid era algo que ya habíamos comentado en el canal que cada vez estaba perdiendo más posibilidades la opción de que irán rawi como nueva futbolista del real madrid tras su paso por el fútbol club barcelona ha firmado de manera oficial como ya muchos sabéis por el psg volviendo a su ex equipo a uno de sus ex equipos y de esta manera pues perdemos una opción es verdad que desde mi punto de vista que irá ya de alguna manera ha jugado sus mejores partidos como deportista profesional pero es verdad que nos podía sumar a nivel físico a nivel de experiencia de cara a nuestro estreno de champions no considero que sea una pérdida extraordinaria que nos vaya a debilitar con respecto al proyecto que tenemos en manos pero siquiera un aporte pues una suma un elemento más que añadir a un centro del campo que sí que es verdad que se corte tan fuerte de pierna a la hora de avanzar por el campo nos falta un poquito pero creo que el real madrid contemplará quizás otra opción en el centro del campo ya sabéis que se ha hablado de la nipona yu hija seca agua que no tienen nada que ver con la francesa pero que sería una alternativa de cara a jugar en el puesto de interior dentro del real madrid así que nada que irá handra wey como decimos nueva jugadora del psg jugadora por la cual nos habíamos interesado y de verdad porque como dijo arantxa rodríguez había estado su representante meses atrás en valdebebas es decir que esto no es un mazo ni nada por el estilo lo que sí que puede ser es que su representante haya hecho movimientos para al final sacar tajada de alguna manera de intentar sacar el mejor contrato para queigra lo cual yo creo que en cierto modo es lícito al final ella quiere o sea el representante lo que quiere es lo mejor para su futbolista y quiere sacar el máximo partido y el máximo rédito económico pero bueno lo dicho yo me quedo con la parte deportiva donde considero que no es una extraordinaria pérdida arantxa